También está descentrada, Family Hister ha creado una canción dedicada a este servidor y a este programa. ¡Un aplauso para ellos! ¡Ahí están! ¡Aplausos! De Toni Rovira, y con su familia, él su pelo se quitará. ¡Toni Rovira y tú! Con su guante negro y blanco, nos sorprende más y más, y con su persona, Toni Rovira te cautivará. Gasta chaqueta roja, y no para de brillar, y cuando pice la rima, tanto hace vibrar. ¡Toni Rovira y tú! 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 Oye, de verdad que es el mejor regalo que podías tener esta noche. Oye, una tropa como estos, que además lo sienten en el corazón, bueno, la cola de la tropa ya no hablemos, ¿verdad? Oye, guapísimas con un cante fenomenal, oye, lo mejor que podíamos tener.